años sobre esto, obras que anunciaron que se están realizando, obras que he visto alguna que otra foto, el trabajo que está haciendo el gobierno y en este caso la noticia es de una consulta popular que va a comenzar hoy y se extiende hasta el 27 de julio. Queríamos saber si Graciela Capodoglio y todo el equipo de Patrimonio Natural de la Reserva van a estar presentes y cómo es la modalidad. Buen día Graciela, gracias por atendernos. Buenos días, mira, sí, esta es la segunda etapa, la primera etapa ya pasó a unos dos meses. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que tomar, tenemos que hacer, nosotros somos un grupo muy horizontal por lo tanto vamos a consultar entre nosotros a ver si tiene sentido participar, porque en realidad esta consulta popular no tiene ningún valor, ya que la ley nacional de ambiente, que es una ley marco, por lo tanto ejerce, se cumple o se debe cumplir en todo el país, dice que para hacer una obra de este tipo lo que tenés que hacer es una audiencia pública. Para hacer una audiencia pública lo primero que tenés que hacer es poner a disposición de toda la sociedad toda la bibliografía y todos los materiales, todos los documentos con tres meses de anticipación y después la gente que quiere se inscribe y expone. Esto es bastante diferente a que ahora me mandan un mail para que yo haga las preguntas y que cuando ellos puedan me van a contestar. O sea, ¿qué no es lo que pensábamos? Porque uno lo lee rápidamente o lo escucha rápidamente y dice ah, mirá, una audiencia pública como en aquella oportunidad se hizo con Edenor, por ejemplo. No, 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 no es una audiencia pública. Vos te metés, digamos, te invito a cualquiera que lo quiera realizar, se meten, es uno de esos formularios de Google Map, de Google, ¿viste? Es que para las encuestas, donde tenés que poner tu nombre, tu apellido, tu DNI. Esto es en gba.go.ar barra comilu. Exacto. Y después de eso te hacen todas las preguntas, los datos personales y después tenés un lugar donde podés hacer tu pregunta. Y punto. No es, entonces... Nadie te está... Nadie te da la información que vos necesitas para poder... Yo para poder preguntar primero tengo que haber leído. Está lejos de una audiencia pública esto. No es una audiencia pública directamente, no es. Es decir, es una... es una... es un distractor, esto es lo que siento yo. Es decir, es una cosa que la ley nacional, ley nacional del ambiente, dice que lo que hay que hacer es audiencia pública. Simultáneamente, esto, si bien las obras ya están en marcha, me van a preguntar ahora qué me parecen las obras, cuando en realidad las obras hace meses que empezaron. Y finalmente, como tercer dato importante, las obras están en manos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el MEINFRA. Cuando en realidad, por ley provincial, estas obras las debe hacer el Comilú. Y acá está puesto al revés, el Comilú es algo que hace ese tipo de cosas, pero las obras quedan a cargo del Ministerio de Hidráulica, la gente de Hidráulica. Es decir, está todo dado vuelta. Dicen que van a beneficiar a 100.000 habitantes, van a mitigar las inundaciones con estas obras. Es así. Van a enderezar... perdón, no hablemos en futuro, hablemos en presente, porque si vos vas hasta la reserva vas a ver que eso está ocurriendo en este momento. Entonces, lo que están haciendo en este momento es enderezar el río para que el agua, cuando llueve en Luján, baje a mucha velocidad y de esa manera evitar la inundación en Luján. Perfecto. Eso sí va a pasar. Ahora, yo pregunto, si no ensanchan los puentes, ¿qué va a pasar con el agua cuando llegue a Pilar? Está muy alto el puente, te dicen. No, no, están muy... no están altos, están angostos. Nuestros puentes... No, pero te van a decir que están angostos, pero que no pasa nada con el agua. Claro, pero cuando vos tenés un río que tiene ensanchado a 100 metros de ancho y el puente tiene 23 metros de ancho... Es un embudo. ¿Qué va a pasar con todo el resto del agua? Por eso, la respuesta más fácil es que se va para arriba, entonces no pasa nada. Claro, pero es que el agua tiene ley de gravedad también. No puede irse para arriba, se va a ir para los costados, es decir, va a inundar a la gente. Esto está pasando, no es que va a pasar. Esto está pasando. Yo te puedo mostrar las fotos de hoy en la zona de Manzanares, en la zona de Carabaza, en la zona frente a la Reserva. Para que te des una idea, desde la Reserva ahora se ve el parque industrial. ¡Guau! 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 Es así de fuerte. Sí, sí, porque a ver, si querés enderezar el río tenés que abrir de un lado y tenés que rellenar otros y nada natural, no queda nada natural. Claro, pero además, es decir, nadie ha pensado... Y encima lo estás haciendo mal. Esta gente no se ha detenido a pensar que ahí hay seres vivos, que el río está vivo y está vivo gracias a las curvas. Es decir, hay un problema de concepción en este trabajo. El río es un organismo completo que nace en Suipacha y desemboca en el río de la Plata. Si yo fragmento y hago cosas en pedacitos, no estoy viendo la totalidad que es la cuenca. Entonces, está bien. Van a sacar el agua de Luján. ¿Y qué pasa aguas abajo? ¿Qué pasa aguas arriba? Ensanchar el río y enderezarlo es transformarlo en el Reconquisa o en el Riachuelo. Claro. Que son los dos que ya sabemos que los han ensanchado y enderezado. Y ya sabemos cómo terminan. No aprendemos más, ¿eh? No hay forma. Exacto. Vos pasá por el Riachuelo, pasá por el Reconquisa y vos te das cuenta que está enderezado. Y fíjate en el estado que está. Calamitoso. Pero no te dejan ir a la audiencia pública porque no la hacen. ¿Y qué se puede hacer? Nosotros, a ver, nosotros no. La red de la cuenca del río Luján, de la cual forma parte Patrimonio Natural, ha hecho un pedido para que detenga las obras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uy, pero ¿para qué se expida? Consideramos que este es un hecho, digamos, es un problema nacional. ¿Por qué? Porque el agua es un derecho humano, por lo tanto el tema involucra a la Suprema Corte de Justicia y no a la Suprema Corte de la provincia. Pero además, como el agua del río vuelca sus aguas sobre el Paraná y afecta el río Luján, afecta directamente al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, consideramos que la palabra adecuada es la de la Suprema Corte. Y en este momento, nosotros tuvimos la desgracia de perderlo a Gustavo Madeira, que era el que estaba haciendo esos trámites, así que es como que nos retrasaba esto un poco. Pero en este momento está en manos de la Suprema Corte de Justicia y fue derivado ya a la parte de ambiente. Y estamos a la espera. Otra cosa en este momento no podemos hacer. Y las obras avanzan y continúan. Las obras avanzan. ¿Ustedes tuvieron en algún momento una charla con el Comité de Cuenca, donde lo vemos siempre la foto de los intendentes, que se reúnen acá, se reúnen allá? Yo te cuento. La última vez que nos reunimos con el Comité de Cuenca del río Luján fue acá en Pilar, durante el gobierno de Ducoté, y el Comité de Cuenca le pedíamos que se pusiera en marcha la comisión asesora del Comité de Cuenca, que tienen que ser universidades, organizaciones, vecinos, gente de lugareños, ecólogos, es decir, los que saben del tema. Y si no se, digamos, el Comité de Cuenca hizo todo lo posible para que rechazó los currículum, digamos, de cada una de las organizaciones y universidades y nunca se llevó a la práctica ese Comité. ¡Guau! A ver, Comité de Cuenca... Cosa que sí existía, cosa que sí existía, hace unos 6, 7 años atrás, 8 años atrás existía. El Comité de Cuenca, la comisión asesora se llamaba en ese momento y periódicamente, con mayor éxito o con menor éxito, pero por lo menos cada dos o tres meses había una reunión donde los responsables de cada una de estas áreas se sentaban a discutir con la gente del Comilú y se debatían las problemáticas y se dejaban asentados los reclamos desde la ciudadanía. Desde aquellos que eran asesores. Claro, eso funcionó hace unos 7 años atrás, ponele, y después se disolvió y cuando volvieron a armar un nuevo Comilú, en lugar de ser comisión asesora, le cambiaron el nombre y nunca lo llegaron a poner en práctica, lo que demuestra que por ley el Comilú no podría estar funcionando. No está funcionando, claro, no debería estar funcionando. Porque no tiene esa pata que es la ciudadanía. Fundamental. Cuando vemos la foto del Comité de Cuenca, vemos a los intendentes siempre, a los que están involucrados en la cuenca del río Luján. Pero el intendente, es decir, no estoy desacreditando a ningún intendente, pero para hablar de un tema como hidráulica, creo que, o hablar de la salud de un río, creo que hace falta un ecólogo, un biólogo, un sociólogo, un hidrólogo, y los intendentes son las personas que dirigen los distintos municipios. Bueno, me parece que está faltando esa pata, que además no importa si es importante o no. La ley dice que el Comité de Cuenca no puede funcionar si no tiene esta pata. ¿Y tiene que haber alguien del gobierno provincial en ese Comité de Cuenca? Lógico. Pero además, lo que dice la ley de creación del Comité de Cuenca, es que estas obras tienen que estar en manos del Comité de Cuenca. Exactamente, y no las puede ejecutar el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Entonces, tenemos dos fallas legales muy importantes, sin contar que la obra está equivocada. Sí, sí, más allá de la obra... Yo hablo desde lo legal, tiene estas dos patas que están mal. Bueno, esperemos que la Suprema Corte de Justicia o la Corte Suprema, en realidad, se expida pronto. No, esperemos que la Corte Suprema se expida pronto. Si no, va a estar derechito el río. Sí, esta es la idea, es dejarlo derechito, derechito, y ancho, ancho, cuestión de que no tenga agua y por lo tanto no tenga peces, por ejemplo. Y tenga el olor que tiene la Reconquista o el Riachuel. Claro, es fácil, ya sabemos qué pasa cuando en Sancha se enderece un río. Tenemos dos a los cuales le han hecho eso. Claro. Gracias, como siempre. Muy amable, gracias. Y estamos atentos a ver si hay resultados. Sí, sí, sí. Cualquier cosa te contamos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Graciela Capodoglio, que nos cuenta acerca de esta consulta popular que debería ser Audiencia Pública. Audiencia Pública.